El profeta Isaías Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima, nos fortalece como siempre. Hoy estamos con el profeta Isaías en este miércoles ya de la cuarta semana del tiempo de cuaresma. Capítulo 49 del 8 al 15. Así habla el Señor. En tiempo favorable, yo te respondí, en tiempo de la salvación te socorrí. Yo te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos, salgan, y a los que están en tinieblas, manifiéstense. Ellos aparecerán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. No tendrán hambre ni sufrirán sed. El viento ardiente y el sol no los dañarán, porque el que se compadece de ellos los guiará y los llevará hasta las vertientes de agua. Queridos amigos, esta lectura es maravillosa porque estamos en este caminar de la cuarta semana en donde encontramos una propuesta, pero positivísima y maravillosa de parte del Señor, a través del profeta Isaías. Este es el tiempo favorable y yo te he respondido. Este es el tiempo, la cuaresma, ¿Cómo nosotros vamos a llegar, queridos amigos, a lo esencial y lo fundamental que es el fundamento, la fuente, la base para que podamos ser felices? Y entonces el Señor nos va mostrando. Esta alianza que he hecho con ustedes es para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, y para decir a ustedes, cautivos, pecadores, salgan, y a los que están en las tinieblas, manifiestense. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.